los muy buenos días jueves sacerdotal oramos por las vocaciones san juan primero papa celebramos en este en esta jornada hermanos míos mártir que nació en toscana y fue elegido papa el año 523 la herejía ariana niega la divinidad de cristo el rey teodorico de italia era partidario de los arrianos justino en constantinopla al contrario dictó normas y leyes para impedir el avance de la herejía ariana teodorico envía al papa juan juan primero a que obligue a justino pues a derrogar estas leyes y el papa lo contrario le animó y cuando llegó a constantinopla más de 15 mil fieles lo reciben con velas y con estandartes esto sacó la ira profunda al rey teodorico que lo mandó llamar y disgustado por el resultado de su gestión lo retuvo detenido en ravena donde murió mártir el año 526 en defensa de la fe en fidelidad a cristo juan primero papa ruega por nosotros danos valentía y coraje y ardor para anunciar el evangelio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida adoremos al señor rey de los mártires aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones venida adoremos al señor rey de los mártires sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño venida adoremos al señor rey de los mártires entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre venida adoremos al señor rey de los mártires el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venida adoremos al señor rey de los mártires palabra del señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida fuente de fe y de luz es su memoria coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad siempre victoria en vida y muerte el justo en cristo no haya martirio es el dolor de cada día si en cristo y con amor el dolor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al señor es consumado con sedenoso padre sin medida y tu señor jesús crucificado el fuego del espíritu de vida para vivir el don que nos has dado amén quien es el mártir el testigo y nuestro martirio cual puede ser hoy el dolor de este día los problemas dificultades angustias porque cada uno de ellos problemas se vuelven camino se vuelven oportunidades la fe nos hace ver de otra manera los trabajos de la cruz dice san juan de ávila que son realmente para quien ama como un lecho de rosas los trabajos de la cruz es la manera de ver esa enfermedad que puedes estar padeciendo se vuelve en este momento camino de santificación para todos los que estamos aquí rezando contigo o si experimentas la soledad somos tu compañía la iglesia esta comunidad estamos contigo ahora la cruz toma un sentido nuevo es la pascua pascua real la cruz y la resurrección todo sufrimiento que puedas tener en este instante es el dolor de cada día cuando en cristo y por amor es aceptado así podemos nosotros alabar y bendecir al señor y tener la alegría profunda de amarle de servirle recuerda amar y servir amar y servir en todo así el salmo 79 le pedimos a dios ven a visitar tu viña pedimos el reino porque le hemos prendido fuego a esta viña le hemos dañado las tierras de dios piensa en el campo y le pedimos restáuranos señor esa es la pascua restáuranos que brille tu rostro y nos salve y nos salve por eso el señor en san juan capítulo 15 dice yo soy la vid vosotros sois los sarmientos aleluya pastor de israel pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy la vid vosotros soy los sarmientos aleluya todas estas amenazas de muerte aborto eutanasia las redes que están violentando enfrentando la vida de los niños de los jóvenes de las familias bendito sea dios que podemos a través de ellas anunciar a jesucristo y sanar heridas el agua bautismal la vigilia pascual que nos ha purificado de todas nuestras inmundicias con el cántico de isaías en el capítulo 12 se reaviva nuestra esperanza y nuestra ilusión sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aleluya te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso dañed para el señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de Sion que grandes en medio de ti el santo de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mira el costado de cristo abierto en la cruz sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aleluya la fuente de la salvación el costado de cristo la cruz y la sangre en la eucaristía donde nos ha alimentado con flor de harina abundancia así lo puede rezar con el salmo 80 el señor nos alimentó con flor de harina aleluya aleluya aclamad a dios nuestra fuerza dad vítores a dios al dios de jacob acompañad tocado los panderos la cita las templadas y las arpas tocado la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de israel un precepto del dios de jacob una norma establecida para jose al salir de egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de merivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases israel no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos alimentó con flor de harina aleluya no hay dios extraño hermanos míos no podemos adorar dioses extranjeros dinero fama prestigio honores nuestro yo cuando nos volvemos dios nosotros con minúscula así el martirio es este testimonio que la segunda carta a los corintios en el capítulo 1 nos hace avivar con la fuerza del amor bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios porque si es cierto que los sufrimientos de cristo rebosan entre nos sobre nosotros también por cristo rebosa nuestro consuelo y en la primera carta de juan en el capítulo 5 en el versículo 3 nos dice en esto consiste el amor de dios en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados pues todo el que ha nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe porque quién es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios desde tu corazón grita la alegría eterna coronará a los santos aleluya aleluya vivirán en el gozo y la exultación aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la alegría eterna coronará a los santos aleluya aleluya estén alegres y contentos santos de dios pues su recompensa es grande en el cielo aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén estén alegres y contentos santos de dios pues su recompensa es grande en el cielo aleluya celebremos amados hermanos a jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de dios aclamemos le diciendo nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos señor la verdadera libertad de espíritu nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos señor la integridad y constancia de la fe nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos señor vencer las obras del mundo y de la carne nos has comprado señor con tu sangre bendice al papa francisco a nuestros cardenales obispos y arzobispos a nosotros sacerdotes danos alegría al derramar la sangre por nuestras ovejas el martirio de cada día nuestros religiosos y religiosas nuestros diáconos todos los laicos viviendo la alegría del martirio el dolor de cada día cuando en cristo y por amor es aceptado nos has comprado señor con tu sangre ofrécele los sufrimientos que tengas en este momento vamos a rezar por ti y y recemos así los unos por los otros hermanos nos has comprado señor con tu sangre dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor dios nuestro remunerador de los que creen en ti escucha las plegarias que tu pueblo te dirige en este día del martirio del papa juan primero y haz que sepamos imitar la invicta firmeza de la fe de quien coronó su servicio apostólico mediante el testimonio de su martirio por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén gracias por la resonancia en el lugar de los comentarios y por el dedito arriba que nos haces nos ayudas a llegar a tantos hermanos enfermos enfermos solos con necesidades que necesitan por eso necesidad de nuestra compañía de nuestra alegría de nuestra oración el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz hermanos miro la cruz mira la cruz miro a jesús miro la cruz miro la cruz y allí miro 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 san juan primero papá mártir ruega por nosotros ¡Adiós!